Este es el sombrero de Lupe Astudillo, un campesino de la Sierra de Guerrero en México. Estos son los guaraches de Lupe. Los traía a puestos el último día de su vida. Lupe nunca mató a nadie. A él lo arrastraron hasta un cementerio a mitad de la noche. Descargaron siete metralletas contra su pecho. A cientos de kilómetros de distancia le lloran sus familiares, sus huérfanas, su viuda. Están aquí, detrás de mí, pero su testimonio las pondría en un grave peligro, por ello esto no puede ser un documental. Tampoco esto es una tumba. Son solo aquellas pertenencias que tomó su viuda la última vez que lo vio, ya sin vida, antes de salir para siempre al destierro. Mami, papi.